buenas gente de youtube estaba navegando la otra vez en mi tumblr y encontré un post sumamente bueno que quisiera compartir con ustedes claramente le voy a dar todos los créditos al a la persona dejaré su link de su blog y toda la cuestión no y como quería traer también nuevo material al canal pues se me ocurrió que este vídeo es sencillamente perfecto para ello el título del post de era crítico 71 creo que sufre mucho sobre filosofía claramente el nombre trae eso y pues me pareció excelente para traer al blog es algo muy diferente el título del post es adiós 2020 bienvenido 1984 lo que trae alusión a la obra claramente de 1984 de george orwell y bueno lo que hace es plantearnos lo que es la novela no que dice que 1984 es una novela política de ficción distópica escrita por george orwell en 1948 y publicada un año más tarde fue escrita en un escenario devastado por la guerra y el hambre que impacta hoy más que nunca porque 1984 comienza a dejar de ser mera ficción a convertirse en una realidad para muchos fruto de su experiencia personal como reportero en las colonias del imperio británico y en la guerra civil española decidió escribir algunas novelas entre ellas 1984 en la que orwell plantea un estado controlador absoluto de la vida de las personas la novela popularizó los conceptos como el gran hermano o big brother y la habitación 101 mismos que merecen ser tratados individualmente para comprender su significado bueno después él nos indica que no pretende hacer un resumen de la novela o escribir una biografía acerca de orwell pues esas cosas las puede encontrar en cualquier sitio sea así claramente tú buscas pues obviamente llegarás a encontrar demasiada información sobre orwell bueno también hace alusión a los regímenes totalitarios no que después no puedes acceder a obras como estas aunque no creo o sea claramente me parece a mí que en todos los países al menos que no sean las la corea del norte o así puedes leer una novela como 1984 pero no sea en china tal vez posiblemente sería silenciada quizás puede ser y qué es lo que pretende él hacer con esto pues bueno dice que pues para mí lo más importante de la novela de 1984 no es la dictadura del partido o el régimen totalitario que busca un control absoluto sino cómo o de qué manera se llega a esa sociedad y eso es lo que él pretende compartirnos a continuación entonces dice orwell nos da pistas acerca de cómo se llega a esa sociedad las cuales no son ninguna novedad pues se basan en la aplicación de políticas socialistas mismas que podrían reducirse a seis o siete principios y ahora los poner creo que los principios sí el primero es romper vínculos con las personas la base de la creación de un estado totalitario es romper los vínculos de las personas aunque de hecho el término más adecuado es la atomización de la sociedad en qué consiste esto bueno él nos explica que mientras el partido va socavando la institución familiar impidiendo la solidaridad entre sus miembros llaman a su jefe supremo de manera que evoca la lealtad familiar en este caso expresada en la obra de orwell como el gran hermano no dice quién podría ayudar en este caso si tuvieses problemas pues obviamente acudiríamos a padres hermanos amigos o cónyuge si el estado nos quitase la posibilidad de solidarizarnos con otras personas nos quedaríamos profundamente solos las personas solitarias son fácilmente manipulables pues necesitan sentirse parte de algo y ese vacío lo aprovecha muy bien el estado benefactor que asume el papel del gran hermano como se rompen los vínculos de las personas él nos explica que hay dos formas una es creando enemigos imaginarios y la otra es crear leyes que alimenten la división y el resentimiento en la sociedad este claro ejemplo se nota mucho en la obra yo la leí hace poco y se nota mucho cuando tienes que llamar camarada a los otros o sea no puedes llamarlo por su nombre creo un amigo ni nada si no es que es un camarada igual que cuando están en pareja son camaradas o sea ni siquiera el amor existe en esta obra hay personas que se casan simplemente porque bueno la mujer es viable para fomentar una familia y los niños que van a la escuela aprenden desde muy pequeños lo que son las bases de esta nueva sociedad o sea alimentando prácticamente en un círculo sin fin todo esto bastante buena la explicación que nos da heráclito 71 después la siguiente dice negro blanco un miembro del partido muestra su buena lealtad voluntad de afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido lo disponga pero también se designa con esa palabra la disposición de creer que lo negro es blanco afirmarlo y más aún olvidar cualquier otra verdad que se haya sostenido en el pasado hay que recordar que el nombre de los cuatro ministerios que los gobiernan revelan con gran descaro como logran tergiversar deliberadamente los hechos el ministerio de paz se ocupa de la guerra el ministerio de la verdad de las mentiras más ayeptas el ministerio del amor se ocupa de la tortura y el ministerio de la abundancia del hambre prácticamente si tergivizan todos los términos para darles otro significado y así que las personas puedan asociarlo más fácilmente a lo contrario no a los antónimos de cada uno por así decirlo es bastante bueno orguel es muy listo porque hacer esto en esa época no porque es una tergiversación pero no es un anagrama o sea la fecha que él usa es un anagrama porque la escribía en 1948 lo que hace es darle vuelta al número y poner 1984 pero es por así decirlo una gran manera de publicar la obra no porque te da creer que 1984 todo esto estará presente orguel tenía la creencia de que eso sucedería en algún momento y para ser verdad pues sí o sea como los noticieros ahora con noticias falsas incluso las redes sociales ahora son encargadas de tirar toda la mierda por así decirlo no de noticias súper falsas y de cosas que no tienen sentido youtube también se presta para dar para mal informar y tener siempre todo es caro para decir ciertas cosas sobre algunos crímenes y que al final no no son o son de otra manera o de otros tiempos a veces veo publicaciones en twitter de varias cuentas no y que traen noticias y noticias y noticias y luego tú las buscas y son noticias antiguas y la gente las ves compartiendo y compartiendo y compartiendo también vi en nicaragua como se podía crear una noticia falsa impuesta por un noticiero en el cual la chica empieza hay un vídeo hay un vídeo y toda la cuestión es donde la chica está llorando detrás de una ambulancia diciendo que su papá va ahí que tiene coronavirus que se va a morir y esto y lo otro y después hay otro vídeo en donde están antes de que la ambulancia salga ellos están esperando a que salga para luego ir detrás de ella y hacer todo el vídeo y todo el melodrama no y así crear una noticia falsa y dar a entender que de esa manera se crean noticias falsas entonces es súper brillante porque ya george orwell como que nos daba indicios de que parecidas cosas iban a ocurrir en este momento y más o menos y se va apareciendo a 1984 después la siguiente ley dice que es la para crimen la etapa de esta disciplina se enseña desde la niñez y en la nueva lengua para crimen significa la habilidad de cortar y parar todo pensamiento peligroso para el estado que pretenda asomarse en la mente de las personas con este tipo de educación se pretende que el individuo no logre comprender los razonamientos más sencillos contrarios al insoc socialismo inglés y a no darse cuenta de los errores de lógica que tienen como doctrina la siguiente la cuarta ley dice que doble pensar doble pensar es no pensar en absoluto y significa tener dos opiniones contradictorias a la vez en la mente cuando una persona ha alcanzado el mayor grado de estupidez ya no puede distinguir lo falso de lo verdadero e incluso acepta vivir en constante contradicción alguien podría poner en tela de juicio todo eso pero los demás no le escucharán porque han aprendido a olvidar todo lo que no convenga y a negar toda realidad objetiva por eso el partido puede mentir descaradamente y conservar al mismo tiempo su imagen firme de honestidad y honradez esto también lo explica muy bien orwell porque el personaje principal creo que trabaja en el ministerio de verdad creo que es así y él escribe las noticias que van a salir al día siguiente y en la mayoría a veces está halagando a una persona y en la siguiente lo destroza completamente haciéndolo ver como un traidor y que lo van a ejecutar en una plaza porque creo que era así y bueno es bastante brillado no en ese momento que tú te das cuenta de que en un momento están halagando a la persona y en la siguiente la persona es un traidor y todos se lo creen y nadie puede objetar sobre ello porque lo que ellos escriben que viene de los más altos mandatarios pues es así de esa manera un día eres un héroe y al siguiente eres un traidor la quinta dice control del pasado quien control del pasado control del futuro quien te puede contar cuentos también te puede gobernar es así de sencillo y con esto pues van dándole un giro a la historia porque en dado punto te dicen algo en el siguiente otra cosa entonces orwell es muy listo a la hora de usar estas leyes también porque las usan en su libro y prácticamente lo que él hace es que en una parte de la historia te está contando algo y en la siguiente lo persuade completamente dice que no es así porque el gran hermano quien controla todo dice que no es de esa manera sino que es de otra van a la guerra en diferentes ocasiones contra diferentes entes como euro asia creo que es que vendría a ser como rusia no que en un momento es enemigo y al siguiente es amigo y que siempre ha sido la guerra contra otro país que era antes amigo entonces persuade completamente todo esto y lo deja súper loco no el orguel es un genio realmente y la última que dice como la verdad como estadística por ejemplo que hoy podemos poner corazoncitos en todas aquellas publicaciones que nos gustan pero no porque algo sea popular es verdadero la verdad no está sujeta a la aprobación de la mayoría y no se llega por consenso o votación es claro que no es así o sea la verdad es algo absoluto es algo que tienes que buscar pruebas para demostrarlo no porque muchas personas lo compartan es real sino que debes buscar tú por aparte no la definición de ciertas cosas por ejemplo hace poco hace como uno o dos días estaba esto de anónimos y después de ver yo un vídeo del mundo de soul que porque vayan a verlo porque está buenísimo te da pruebas exactas de que todo lo que revelaron en dado punto es o una falsa noticia o es algo muy pasado como lo está diciendo ahora no que traen noticias las cosas muy pasadas al presente y ahora con las votaciones en eeuu que se vienen más de cerca atacaron ese punto vulnerable que es claramente los chismes no el chismear el traer información de otras personas y que sacarlas a la luz como si fueran de ahora pero que realmente eran de pario tiempo atrás lo cual remite a cierto tipo de de que por consenso votación la gente aprueba la mayoría de teorías y no es así y bueno al final de la novela orwell escribe algo bastante interesante aquí dice solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible detener el mando indefinidamente porque es interesante lo es porque lo mismo aplica para un dormido que para un despierto con la diferencia de que a los primeros los gobierna el gran hermano y hacen el trabajo de éste para detener su mando mientras que los últimos se gobiernan a sí mismos y retienen su autoridad sobre sí y al final hay una súper imagen de que el big brother te está observando que está súper bien para mí es un post de lo mejor que he visto en tumblr últimamente me encantó por eso lo yo quisiera entrar al canal con respectivos claro este derechos de autor si él lo escribió realmente no sé si será así si será de esa manera pero esperaría que fuera de esa manera y me parece que todo lo que conlleva esto es es súper genial porque todo lo que escribe es verdaderamente traído hacia nuestros tiempos no se puede traer y se puede también refutar de cierta manera de que ocurre ciertas cosas como éstas y en verdad resulta ser muy emocionante y me encantó leer este post si tienen tumblr les les digo que deben ir a visitarlo en una chequeada y tal y bueno hasta aquí el vídeo de hoy quería tener algo nuevo el canal hablar un poco más y así nada más suscríbase en el canal si no están suscritos y les gusta el contenido y háganmelo saber en los comentarios los estaré leyendo siempre los leo y bueno hasta el siguiente vídeo muchas gracias adiós chau